Bendiciones, queridos hermanos, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, continuamos este peregrinar con nuestra reina del cielo, con nuestra señora de la consolación, esa reina que está allí impresa en esa tablita, allí en la zona de Tariva, para todo el Táchira, para Venezuela y el mundo entero, sigamos venerando a esa madre hermosa que papito Dios nos ha dejado, ella es nuestra mamita María, la que nos consuela con su amor, ese nombre de consolación es porque ella es nuestra consoladora en todo momento, siempre que estemos afligidos y le recitamos una salve, ella está allí presente, consolándonos y dándonos ese amor, ese amor de madre, abrazándonos y arrullándonos como lo hacía con su hijo amado, por eso vamos nosotros a venerarla con mucho amor, con mucha devoción, en esta hora de oración, ya hoy vamos en el quinto día de la novena, peregrinando de la mano de ella, ella nos lleva al corazón de su hijo amado y nosotros vamos felices y contentos porque vamos junto a ellos, vamos entonces a iniciar con mucho gozo diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna, amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumada bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas en esta novena, ni las súplicas de todos los que las siguen y están en sintonía. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en el cielo, aquí en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación. Las Sagradas Escrituras, ella es María, modelo de servicio eclesial. Las Sagradas Escrituras muestran a María yendo a servir en la circunstancia, del parto a su prima Isabel. Permaneció tres meses desempeñando los oficios domésticos. En Caná de Galilea está atenta a las necesidades de la fiesta de unos novios que estaban contrayendo nupcias. Su intervención e intercesión provoca la fe de los discípulos. Creyeron en Jesús con sus palabras, hacer lo que Él os diga. Invita a los discípulos de su Hijo a abrirse al Evangelio y obedecerle. El Papa Pablo VI afirma, Ella es una mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio, situaciones estas que no pueden escapar a la atención de quien quiere seguir los pasos del Evangelio. En la comunidad apostólica, después de que Jesucristo subió al cielo, animó la fe de los apóstoles y su corazón maternal, les fortaleció en la ausencia. Para nosotros en América, ella es la estrella de la evangelización. Ante el egoísmo que hoy invade a la humanidad, vale la pena que existan personas que estén dispuestas a darse en servicio solidario, como lo hizo María en las bodas de Caná de Galilea, o en la casa de su prima Isabel. María no tiene su mirada en la grandeza de su alma, ni concentra sus preocupaciones en sí misma, ni siquiera en el hijo que lleva en sus entrañas, sino en aquellos a los cuales se debe servir. La mayor predicación que Cristo pide de nosotros es el servicio que podamos ofrecer a los hermanos. Por esas acciones seremos juzgados. Vengan benditos de mi Padre, al reino que les tengo preparado, porque tuve hambre y me dieron de comer. Estaba enfermo y te preocupaste de mí. Estaba en la cárcel en la cárcel y fueron a verme. Vayamos como María al encuentro de los más necesitados de comprensión, ayuda, consuelo, apoyo en las dificultades, a los que en estos momentos se encuentran afligidos y angustiados. Compartamos con ellos la alegría del servicio para que Jesús, el Hijo de Dios, nazca en ellos por medio de la gracia. Nos han de conocer ante todo por los actos de amor que hagamos y no por los actos religiosos que hacemos en nuestros templos. Amén. Pidámosle amorosamente a Mamita María, Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas. Amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, sobre todos nosotros los pecadores, sobre todos los enfermos, para que con tu ayuda nos convirtamos y avivamos la vida verdadera y nos salvemos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad para todos aquellos que nos piden que oremos por sus necesidades. A todas esas personas que siempre nos llaman a los que están allí en la grita, en el cobre, en Colón, en la fría. Mamita María, tú que eres nuestra Madre Consoladora, te pedimos que lleves a los pies de la cruz todas esas súplicas de todos ellos, de todos los que en estos momentos nos escuchan. Escucha mis súplicas, tú sabes lo que tengo en lo más íntimo de mi corazón. Madre Consoladora, consuélanos y cúbrenos con tu manto maternal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos amigos. Sigamos bajo ese consuelo de nuestra Señora de la Consolación, nuestra Mamita María. Bendiciones para todos. Amén.